Hola, ¿qué tal? Soy José de Castro, Hopi para los amigos, y estamos aquí en Barcelona, en el Palo de San Jordi, donde vamos a hacer esta noche un morazo con Melendi. Pues comencé a tocar la guitarra, pues eso, con unos 10 años, porque, bueno, empecé a escuchar la música que me ponían amigos mayores, que les gustaba mucho la música de Strides, de Pink Floyd, este tipo de bandas, con la guitarra muy importante y muy presente, y algo desde pequeñito, algo se debió despertar, no sé por qué. Yo creo que no tiene explicaciones, es como el niño que juega al fútbol, que le gusta mucho y no quiere hacer otra cosa, pues supongo que me pasó algo parecido, y ya no hubo plan B, ya solamente me enfoqué en aquello y dije, yo tengo que tocar la guitarra y tengo que tener grupos y subir el accionario y todas estas cosas. En realidad los primeros conciertos, o sea, personales, digamos, ya los hice con mi banda, cuando teníamos 16, 17 años, ya empezamos a hacer bolos, y tocábamos muchísimo. Es verdad que había muchos circuitos, nos presentamos a un concurso que se llamaba Villa de Madrid, que era un concurso muy importante, y lo ganamos. A partir de ahí nos salieron un montón de conciertos y un hombrecillo más o menos dentro de la escena rockera de Madrid. Hacíamos muchos conciertos en otras ciudades, pero sobre todo en Madrid. Entonces ahí ya empezamos a... Bueno, fuimos aprendiendo lo que era hacer un concierto, cobrar lo de la taquilla, unas veces era muy poco, otras veces decíamos, ya, hoy tenemos pocos micros, pero pues siempre invertíamos todo en el grupo y demás. Estuve unos años haciendo orquestas, orquestas más grandes, más pequeñitas y tal, y eso también, bueno, fue una manera de ganarme la vida profesionalmente solo con la guitarra, que en realidad ese era el objetivo. El objetivo era poder vivir de la guitarra, de la música. En el año 2000 me salió una gira con Malú, o sea, dos años antes de grabar mi primer disco, y a partir de ahí empecé a conocer un poco lo que era el negocio desde otro punto de vista, con más presión también. Después con el tiempo te das cuenta de que la presión te la metes tú mismo, y los que la meten externamente no tienen ni idea de lo que están haciendo. Entonces vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Pero bueno, es como que empiezas a tener más responsabilidad, aunque siempre ha sido la misma, ¿no? Porque yo siempre intentaba, yo estaba en la orquesta y yo tocábamos un tema de Maná, yo me sacaba la guitarra con el mismo sonido y con, vamos, hasta la última nota que tocaba ese guitarrista yo lo intentaba tocar. A mí me llamaron para hacer un concierto con un chico asturiano, que venía de Asturias, con unos temas, para ver si alguna compañía lo quería fichar. Esa era Melendi. Y nada, quedamos allí, ensayamos con él, hicimos un pequeño conciertito para discográficas y demás en el Hard Rock Café que había en Madrid, que ahora lo han movido de sitio, y no lo quiso nadie. Toda la discográfica llegaron a la conclusión de que Astone iba a tirar. O sea, imagínate, imagínate lo que es ahora la cosa. Y así empezamos. Lo que pasa es que es verdad que yo en el 2004 me fui de Melendi. Me fui porque necesitaba cambiar de ambiente, era más rollo personal que otra cosa, y decidí cambiar de ambiente y me fui dos años con Chenua. Que luego, bueno, estuve como seis años con ella, pero bueno, esos dos años solo con Chenua. Lo que pasa es que después me hubieron una llamada para grabar el siguiente disco de Melendi, y allí otra vez, venga tío, vente, no sé qué, tal. Porque claro, siempre ha habido muy buena relación con él y con el entorno, ¿no? Pero yo necesitaba un ambiente un poco más profesional de lo que había en ese momento ahí, ¿sabes? Porque la cosa arrancaba, y claro, yo me tomaba la música de una manera muy diferente a cómo se la tomaban muchos de los que había allí, más colegas, era otra cosa. Pero claro, en dos años ya Melendi empezó también a... Y el entorno se convirtió en algo mucho más fuerte, más profesional, claro. La gira que estamos haciendo este año con Melendi por el 20 aniversario es una gira totalmente distinta. O sea, estamos tocando canciones, alguna de ellas, claro, ni recordábamos. De esto que empiezas a elegir, ¿no? Y dices, hostia, ¿y esta como era? Y las vas poniendo, o sea, imagínate. Pero claro, son canciones que... Que muchas veces tú las has tocado muchas veces y piensas, bueno, esto ya está pasado. Pero resulta que la gente está loca por escuchar esto. Y claro, el resultado está ahí. Que tenemos dos Palos San Jordi que se vendieron en nada y tres Huizing en Madrid, también en nada. O sea, lo que iba a ser una gira pequeñita, va a ser una gira que ya está siendo muy grande y se va a prolongar como mínimo en el 24 entero. Si no sigue en el 25, porque hay mucha demanda de esta gira, mucha, tanto en España como fuera. La gente echa de menos esto, ¿no? Pero claro, yo como espectador también pienso, joder, si se juntara en Dire Straits otra vez la formación original, ¿no iba a ir yo a verlos? Es imposible que yo me pierda eso, que no pude verlos de jovencito, ¿sabes? Pues iría seguro. A nivel musical y personal también, porque claro, al final, ahí has vivido 20 años, vives todo, es una vida. Hemos tenido la suerte de ver el proyecto como crecía de cero, total, cero, total. A partir de la reedición del tercer disco, yo entré como productor, hice seis discos para él como productor y hemos hecho, hemos escrito temas juntos también, algunas de las canciones conocidas las hemos hecho juntos. O sea, es mucho más que la relación guitarrista que toca con un artista, ¿no? Y también en 20 años ha habido 20 giras, que eso es algo que no hace ningún artista. Berendi nunca ha parado. Un año ha podido tener menos, menos conciertos, pero no ha habido parados. O sea, ha sido todo pa, 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 pa. Entonces claro, yo cuando he estado con algún otro artista ha sido porque coincidía que había unos meses que él paraba y me llamaban, cuando estuve, yo qué sé, Mónica Naranjo o lo que sea, pues ha coincidido porque en ese momento podía, tenía tiempo porque otra vez me han llamado para trabajos que no podía hacer porque lógicamente mi prioridad a nivel de artista es Melendi y eso no lo cambia, bueno. Yo creo que es muy importante y lo único que te va a hacer conectar siempre con la audiencia, sea del estilo musical que sea, es tu honestidad. Es decir, hacer lo que tú consideras que debes hacer y lo que a ti te gusta y lo que tú escuchas y crees que puedes hacer bien. Si intentas meterte en otros charcos, o sea, si yo hago ahora un disco de jazz, voy a hacer el ridículo. Primero porque es una música que no es la que más escucho. Aunque lo haya estudiado y entienda de qué van las cosas y utilice muchos de esos conceptos dentro de mi propia música. Y lo entiendo, pero no es lo que me emociona. Entonces, ¿por qué voy a intentar yo hacer un disco de jazz? Para hacerme el sofisticado. Es que es absurdo. Yo creo que el éxito, igual que el éxito de Melendi, es que lo que él hace, sus letras, es conectar con el público. Es imposible gustar a todo el mundo. Yo creo que el secreto del fracaso es ese. Intentar gustar a todo el mundo. Tú tienes que hacer lo que haces y eso conectará. Y hay bandas que viven de puta madre de su música con 500 espectadores por noche. Y viven muy bien. Conectan en ese público. Y otros 5.000, otros 30.000, y otros meten 100.000. Pues así es la vida. Esto es así. Pero tienes que hacer lo que tú consideras que haces bien y lo que a ti te gusta y tener la suerte de que eso conecte con gente. Eso es lo que me ha pasado en China. Yo he ido allí con mis discos, ya tenía unos cuantos sacados, y de repente hay mucha gente a la que le gusta. Y dices, no me lo creo. Estoy en una televisión, haciendo una tele, tocando mi música. O sea, flipante. Claro que lo he soñado toda la vida, pero no lo ves venir. ¿Sabes? Sobre todo haciendo este tipo de música. Pero bueno, tienes canciones sencillas o aparentemente sencillas que conectan y dices, joder, encima me encanta mi canción. O sea, que encima no tengo que decir, voy a tocar esta mierda para ver si... Porque eso no funciona. En España, por ejemplo, te han visto desde cero. Te han visto conciertos cagándola por todas partes. O sea, cómo ibas aprendiendo, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto. Y yo cuando llego a China, llego ya con una edad, con un montón de discos grabados, ya no solo míos, sino para muchísima gente. Llegas con otro... Tres otros pozos, digamos. El escenario... El escenario yo lo disfruto. Yo no sufro en un escenario. Yo me lo paso que te cagas. Me sacamos un recopilatorio exclusivo para China con fotos mías estando allí y demás. Elegimos las canciones y ya está. Ya he ido allí diez veces. O sea, la sensación que tuve al principio es como que no tenían tanto de esto como tenemos nosotros que a veces ni nos movemos de casa porque estamos ya hartos de ver a guitarristas, o sea, no sé qué, y ya ni nos movemos de casa. Allí había como otra ilusión por todo esto. O sea, hubo un concierto que vendí mil doscientas entradas. Eso es que es impensable, ¿sabes? Y cuatrocientas entradas de media, trescientas, quinientas, o sea, eso para mí era impensable. Entonces, claro, cuando ves que hay una reacción muy buena, hay un montón de guitarristas allí que ellos tienen sus redes sociales y todo esto, y ves que se están sacando un montón de canciones mías y suben los covers ahí, dices, joder, he conectado. No sabes cómo, pero has conectado con ese público y les gusta lo que haces y ya está. O sea, hay muchos guitarristas, pero igual que hay muchos cantantes, hay muchos artistas, unos conectan, otros no, pues en mi caso he conectado. En el 2020, con la pandemia, el estudio me salvó la vida. Tuve la suerte de hincharme a trabajar porque como la gente no giraba, pues los artistas necesitaban grabar. Entonces me hinché a grabar porque podías grabar guitarras y enviar, grabar y enviar, o grabar un arreglo y enviarlo. Entonces, o sea, con el tiempo dices, joder, qué buena idea tuve, qué suerte, ¿no?, haber hecho eso. Pero yo necesitaba dar ese paso porque ya empezaba a hacer, aparte de para el propio Merendi, yo ya empezaba a hacer producciones para mucha gente y una de dos. Si yo me ajustaba a un precio normal, yo casi no ganaba dinero porque necesitaba alquilar estudios. Y si me pasaba de precio porque no tenía mi estudio, claro, yo estaba metiendo en un problema al artista. No es como, oye, esto de estudio, me decía, ya tío, pues ese no es mi problema. O sea, yo cuento que todo esto tiene que ir con un estudio incluido. Entonces, claro, teniendo tu propio estudio, el negocio es diferente, porque tú también puedes organizar tus horarios, las grabaciones cuando te interesan, todo, ¿sabes? Aún así, el 90% de lo que yo hago en mi estudio son grabaciones de guitarras para enviar. Luego muchas cosas, o sea, este año, yo qué sé, hicimos la voz de Malú, de un nuevo disco de alguna canción, de India Martínez, el disco entero, o sea, hago muchas cosas, pero intento sobre todo centrarme en grabaciones de guitarras que lo que más me gusta, además me divierte muchísimo hacerlo. Yo he aprendido mucho tocando, no digo reggaetón, pero sí lo que llaman urbano, que es donde sí entra un poquito más la guitarra, y he grabado cosas muy tontas con mucho ukelele y chorradas así, que realmente son chorradas como instrumentista, aunque suenen bien y estén de moda y lo que tú quieras, pero, o sea, como instrumentista no tienen mucho que añadir, pero luego hay tendencias más sofisticadas que te obligan a ti a cambiar un poco el concepto, o te adaptas, no te van a llamar para que toque guitarras limpias tipo police toda la vida. Eso tuvo su época también, ¿no? En una época que vas al estudio y te pedían eso, o te pedían, o te pedían, a un solo como Ludovico, ¿no? Ludovico que creó una escuela impresionante con su estilazo. Claro, pues hay momentos que todo eso se pasa y te piden otro tipo de sonidos, otro tipo de concepto, otro tipo de, ¿sabes? Intentas grabar, te pones a grabar guitarras en una bachata, ojito, tienes que conocer de qué va aquello un poco también, ¿no? Entonces, bueno, se aprende, a mí me gusta, yo disfruto y lo aprendes. Pero claro, al final estás haciendo ya en un trabajo que está hecho. Mira, cuando empecé a tocar la guitarra, cuando iba a la escena de instrumentos, ya a comprar cuerda de guitarra había Ernie Ball y dos marcas más. Es que había dos marcas más, me acuerdo, es que no había mucho donde elegir. Entonces, pues ibas probando, probabas unas, probabas otras, entonces utilicé otras marcas durante mucho tiempo, yo qué sé, ibas, vas probando, pero pruebas Ernie Ball para guitarra eléctrica, pues ya está, ya lo tienes, para qué vas a enredar más. Es verdad, es que yo creo que, o sea, para mí no hay una marca mejor. Puede haber otra que te pueda gustar igual, puede ser, pero para mí mejor no hay para guitarra eléctrica. Pues me gusta porque cuando las pones, aunque tienen el brillo de cuerdas nuevas, que eso me gusta que lo tengan, no suenan estridentes, que eso es un punto. Es decir, yo, hay veces que hacemos la prueba de sonido y después cambio cuerdas, antes del bolo. O sea que, básicamente, Santi, que es mi amigo el que me ayuda con las guitarras y demás, se estira un poquito y se acabó. Y con eso puedes tocar y la guitarra está perfectamente afinada y no tienes el brillo de unas, que tienen otras marcas, que tienen un brillo que necesitas meter cuatro o cinco horas para que la cosa empiece un poco tal. Luego, desde el momento en el que las pones, ya la cuerda parece que tiene un poco de uso. No está rígida. Cuando grabas mucho se agradece porque hay que cambiar las cuerdas a menudo de muchos instrumentos y demás, y notar que la cuerda no te está tirando del dedo, que parece que ya has tocado con ella un rato, eso es clave. Y luego, sobre todo, la entonación que tiene. O sea, desde la cuerda más grave a la más aguda, es que suena muy bien. O sea, por lo menos el modelo Slinky, que es la que más utilizo yo, o sea, me parecen brutales. Pues, bueno, dentro de diez años me veo haciendo lo mismo. O sea, me veo haciendo lo mismo. No sé si desde desde la misma posición, pero sí haciendo lo mismo, que es tocar. Tocar. Yo creo que eso, a no ser que tenga algún problema físico o algo que no me lo permita, lo más normal es que siga haciendo lo mismo porque es lo que me gusta. O sea, no me veo haciendo otra cosa. Haciendo mis discos, intentando seguir sacando adelante mi música lo mejor posible y sobre todo intentando ser honesto conmigo mismo, ¿no? Musicalmente. O sea, yo necesito hacer mis discos por hacer lo que a mí me gusta. La única pretensión siempre fue esa, hacer las canciones como me gustan. Por eso, sobre todo en los primeros álbumes había un tema funky, un tema acústico, un tema de blues, un tema de fusión, un tema más jazzero, un tema heavy, porque me da igual. Como me gusta la guitarra y me gusta todo, pues lo único que he pretendido siempre ha sido hacer lo que me gusta con honestidad y encima pudiendo decidirlo yo, ¿sabes? Porque como es una música que no se va a vender de entrada, no se va a vender, no va a funcionar, no te va a hacer rico ni nada de esto, pues no tengo esa presión mediática o esa presión de una compañía que necesitas enfocarte en un camino. Entonces, bueno, divertirme con la música, eso es lo que siempre busco y luego sacar partido de ello, lógicamente, pues eso, con las marcas, con conciertos, con giras, pues eso, lo mismo que estoy haciendo. Yo no he perdido la ilusión que tenía cuando era pequeño, de hecho, tengo ya un disco nuevo a falta de mezclar, que será el décimo, yo no he perdido esa ilusión, a mí lo que más me gusta es tocar la guitarra y yo me iré, pasado mañana, cuando hagamos el segundo concierto aquí, me iré a mi pueblo un par de días a ver a la familia pero me llevaré una guitarra, ¿sabes? Porque siempre hay dos horas tontas ahí que puedes tocar un poco, aunque sea mirar una idea que tienes o simplemente hacer un poco ganso, ¿sabes? con la guitarra, pero es que lo que más me divierte es mi hobby y es mi vocación, entonces, claro, no he perdido ese punto, creo que tengo bastante suerte con eso, porque te dedicas a lo que te gusta, no es qué ganas tengo de irme del trabajo, o sea, puedo decir qué ganas tengo de tener una pausa de gira, eso sí lo puedo decir, porque tanto viaje a veces es un poco tal, pero no de qué ganas tengo de no tocar la guitarra, eso no me ha pasado. Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña brasa que os he pegado, pequeña o larga, depende, quiero dar las gracias a mis amigos de Museo y Distribución, por supuesto al equipo de Ernibol por el soporte ya durante estos años, a mi amigo Alfredo, aquí presente, que siempre me ha animado muchísimo, y a todos vosotros por estar ahí. Os mando un saludo.